Jóvenes estudiantes de diversas instituciones públicas se dieron cita en la oficina de la Secretaría de Desarrollo Social ubicada en el Parque Papagayo para realizar los trámites de nuevo ingreso y renovación al programa Becas por Excelencia y a Madres Solteras, apoyo promovido por el Gobierno del Estado. Se estima que acudieron aproximadamente 1.700 estudiantes a la entrega de documentos. Alumnos de la Universidad Autónoma de Guerrero argumentaron que es un buen apoyo para los estudiantes este tipo de becas. Pues yo creo que es muy bueno porque son oportunidades que nos dan, pero también es como que muy competitivo, entonces creo que es bueno porque pues la ayuda como que la necesitamos. ¿Ya pensaste cómo vas a utilizar bien tu beca? Sí, creo que sí, más o menos. Con el trabajo coordinado que realiza el rector del Aguagro, doctor Javier Saldaña Almazán, y el gobernador de la entidad, Ángel Aguirre Rivero, se han conseguido más de 43.000 becas para los universitarios. De esta convocatoria me enteré por parte de compañeros de mi salón que ya la tenían y me dijeron que iba a hacer un nuevo ingreso, iban a recibir papeles de nuevo ingreso. ¿Tu beca es por excelencia? Sí, es por promedio, arriba de 9 tienes que tener para que te la den. ¿Cuál es tu promedio? 9.3 Con imágenes de Oscar Marcos, informó para Taller de Radio y Televisión Acapulco, Cecilia Zarate.